1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pero reír, bailar, cantar Siempre estar contigo aquí 1, 2, 3, 4 Pero sí, sin hablar Mucho hombre, rey feliz Si no, sí Si no, no No sorprende Pero ni si, si Cuando me levanto Enviste al día Si sale el sol me da alegría Canto para ti Porque estás aquí Cuando me levanto Enviste al día Si sale el sol me da alegría Canto para ti Porque estás aquí Y yo quiero reír Bailar, cantar Siempre estar contigo aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si no, sí Si no, no Si no, no No sorprende Pero ni si, si Si no, no